ya eh buenos días queridos alumnos del primer nivel A primer nivel P y primer nivel D a continuación les explicaré la guía número dos sobre cinemática de ciencias naturales para el mes de abril como ustedes pueden ver acá vamos a hablar sobre la cinemática que vamos a ver cómo se comporta la velocidad de distancia de tiempo esto tiene relación en base a lo que vimos el mes pasado de marzo con respecto a los movimientos vamos a describir ciertos movimientos que ya lo hemos visto en la clase pasada y vamos a hacer algunos cálculos de cómo determinar la velocidad la distancia el tiempo de cualquier móvil que esté en movimiento lo primer lo primero es explicar de qué se trata la cinemática la cinemática es el estudio eh que nos permite conocer y predecir en qué lugar se encontrará un cuerpo qué velocidad tendrá al cabo de cierto tiempo o bien cuánto tiempo llegará a su destino para eso vamos a ver algunos conceptos que son importantes como trayectoria que lo que distancia que lo que desplazamiento pero lo más importante diría yo es es cómo vamos a calcular la velocidad la distancia y el tiempo para aquello hay una fórmula que está la que se ve ahí en pantalla que es un triángulo que tiene que ver la T que tiene que ver con el tiempo que se puede medir en segundos minutos y horas la D que está arriba que es la distancia que recorrió el móvil ya sea en metros o kilómetros y la V que es la velocidad que se puede medir en metros por segundo o en kilómetros por hora obviamente hay otro tipo de mediciones para el caso de nosotros vamos a pedir esos ya o si alguien lo puede ver que está aquí la distancia es igual a la al tiempo por la velocidad el tiempo va a ser igual a la distancia dividido en la velocidad y si queremos saber la velocidad que va cualquier móvil tenemos que dividir la distancia dividido en el tiempo les voy a comentar algunos ejemplos de tengo tres ejemplos que se los voy a comentar para que ustedes vean cómo se hace ejemplo uno o letra dice un avión lleva una velocidad de cuatrocientos kilómetros por hora cuánto tiempo se demora en recorrer una distancia de veinte kilómetros entonces como respuesta como me preguntan cuánto tiempo se demora lo que yo tengo que utilizar en la fórmula del tiempo como lo vimos aquí para saber el tiempo yo tengo que ocupar la que está aquí al medio que es la distancia dividida en velocidad como dice que recorrió una distancia de veinte kilómetros yo estos veinte kilómetros los tengo que dividir por la velocidad ahí está la fórmula pero distancia dividida en velocidad veinte kilómetros dividido en cuatrocientos kilómetros por hora en ese caso se van a simplificar los kilómetros lo vamos a atarchar ahí para que ustedes lo vean simplifica y me van a quedar esta división veinte dividido en cuatrocientos cero coma cero cinco horas eso es el tiempo que se demora en este avión en recorrer aquí para saber cuántos minutos son porque es difícil de repente saber cuántos cero coma cero cinco horas para pasar de horas a minutos se multiplica por sesenta y esto queda en tres minutos ya es el ejemplo uno en el caso que me pregunten por tiempo en el ejemplo dos dice qué distancia recorrerá en línea recta un avión que se desplaza seiscientos kilómetros por hora durante un tiempo de treinta minutos como me están preguntando la distancia número dos yo veo aquí la fórmula de distancia va a ser igual al tiempo por la velocidad como es tiempo por la velocidad yo la voy a anotar acá pero distancia va a ser igual a la velocidad a cuánto iba está bien seiscientos kilómetros por hora por el tiempo cuánto se demoró treinta minutos entonces qué hago yo seiscientos kilómetros por hora tendría que multiplicarlo por treinta minutos pero aquí hay un pero como acá abajo hay horas acá arriba tienen que haber horas por ende estos minutos no como dice ahí no puedo utilizar los minutos se tiene que cambiar los minutos ahora para que yo pueda multiplicar kilómetros por hora por la hora ya en este caso para cambiar de minuto a hora los minutos se dividen en sesenta y me va a dar la cantidad de horas treinta dividido en sesenta me da cero coma cinco horas ahora hoy nuevamente la distancia es igual a la velocidad que es seiscientos kilómetros por hora por cero coma cinco horas que es lo mismo que decir treinta minutos o media hora yo lo multiplico al multiplicar se me van a ir las vamos a tarchar las horas 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 arriba horas abajo se tarcha y me quedan kilómetros trescientos kilómetros y el tercer ejemplo es un vehículo que recorre una distancia de ochocientos cincuenta kilómetros en un tiempo de nueve horas cuál es la velocidad que iba el vehículo en este caso voy preguntando la velocidad perdón para la velocidad es la tercera fórmula que está acá que es para calcular la velocidad es distancia dividido en el tiempo entonces como la para calcular la velocidad la distancia dividida en el tiempo lo primero que tengo que fijarme es cuál es la distancia ochocientos cincuenta kilómetros que está acá abajo dividido en el tiempo como dice nueve horas no hay problema porque está en kilómetros por hora yo lo debido y me queda noventa y cuatro kilómetros por hora esto es lo que ustedes tienen que hacer si es que le preguntan tiempo cuánto se demora si es que le preguntan la distancia recorrida si es que le preguntan la velocidad ya un ejemplo porque se pueden guiar para los para las actividades de más abajo de la actividad yo tengo dos actividades la primera que hay estos cinco dibujos y ustedes tienen que anotar aquí debajito este dibujo qué tipo de movimiento según la trayectoria hay cinco al circular parabólico recto pendular y elíptico entonces tienen que colocar acá abajo cuál tipo de movimiento creen ustedes que corresponde a cada imagen y la segunda actividad aquí hay siete preguntas que tienen que ver con lo que estábamos hablando recién de calcular lo que es velocidad distancia y tiempo ya el móvil dice ahí se desplaza a una velocidad de noventa kilómetros por hora durante treinta minutos entonces qué distancia alcanza a recorrer entonces ahí me preguntan distancia ustedes van a la fórmula de distancia está acá arriba es tiempo por velocidad entonces el tiempo cuánto es minuto por la velocidad que está ahí pero ojo como está en minuto tienen que cambiarlo ahora y de ahí lo multiplican igual como los ejemplos entonces ahí tienen que fijarse en la número dos le pregunto qué velocidad en la número tres le estoy preguntando el tiempo en la número cuatro qué velocidad en la cinco qué el tiempo la seis qué distancia y de ahí viene una pregunta para que usted ahí justifique qué cree usted ¿ya? eso es la actividad que tienen que hacer con respecto a la cinemática son dos actividades vuelvo a repetir poner nombre acá según movimiento a esta imagen y resolver estos siete en general son seis ejercicios y esta es pregunta no más si creen usted y me van a responder ahí ¿ya? estas siete preguntas tienen veintiún puntos y estas imágenes tienen quince puntos lo que da un total de treinta y seis puntos acá le anexé para los que no pueden o les cuesta un poco para poder realizar los ejercicios convertir el tiempo o sea cambiar la hora a minutos y viceversa según corresponda para ello puede utilizar el siguiente cuadro para que te guíes por ejemplo si ustedes quieren pasar de hora a minutos fíjense la flecha de hora a minutos por sesenta y al revés si ustedes quieren pasar de minutos a hora porque no lo pueden tener cambiar entonces de minutos a hora se divide en sesenta y así sucesivamente ya entonces les dejo esto para que ustedes puedan traspasar porque para sacar velocidad distancia y tiempo necesitan a veces convertir el tiempo ya de todas maneras cualquier duda que tengan de la guía la comunican a través de correo whatsapp y sobre todo conectarse a las clases porque ahí vamos a ver varios ejemplos podemos hacer algunos ejercicios si es que le quedas más justo ya justo que estén bien cuídense harto nos vemos pronto gracias 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 por ver el video.